Mientras Coahuila no se libere del PRI, las cosas van a seguir igual. Mientras Coahuila no se libere del PRI, las cosas van a seguir igual. Los que se han creado y los que se van a crear para poder pagar la deuda que nos heredaron los hermanitos Moreira, que es de todo sabido que nos llevará muchísimos años tratar de liquidarla. Muchas de las cosas que anuncia el gobernador Riquelme y los municipios como logros son en realidad hechas con el dinero de la federación, pero tú no te das cuenta porque el PRI no te dice la verdad. Y a los medios de comunicación en Coahuila les han callado la boca con billetes durante años. No te conformes con lo que tenemos. Somos de los pocos estados de la república que se han quedado rezagados a los beneficios otorgados por el presidente de la república. Anímate a dar el cambio, coahuilense. Es prácticamente imposible que nos vaya peor de lo que ya nos ha ido en los últimos años con este gobierno. Los coahuilenses merecemos más que solo una despensa en tiempos electorales. Que es la única cosa que te da el PRI porque les conviene y después que jamás se vuelven a aparecer en tu colonia o si. Coahuila merece más oportunidades de trabajo, más ayudas del gobierno para nuestras familias, más seguridad, menos burocracia y menos corrupción. Los coahuilenses merecemos libertad. La libertad es algo que en Coahuila no conocemos. Ya se nos olvidó cómo ser libres. Ya se nos olvidó cómo es vivir bien. Tenemos tantos años viviendo con el pie en el cuello, conformándonos con migajas que pensamos que la vida se trata de vivir así. No podemos estar peor. Tenemos que dar el paso. Piensa, Coahuila. Piensa. Piensa, 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 Piensa.